La Fiscalía Anticorrupción casi termina con la sustentación de la presunta vinculación de personas naturales y jurídicas. En el caso de Brech, vamos con Einar Valdés, que nos informa desde la Corte Suprema de Justicia. Einar, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Yami Rivas, y como lo has dicho, ya casi termina esta etapa. Y aunque de manera inicial la Fiscalía Anticorrupción había solicitado cerca de cinco días para sustentar su teoría del caso, ya indicaron esta mañana que probablemente en horas de la tarde se culmine con la vinculación de las 49 personas naturales y jurídicas que han sido procesadas en este caso o que están siendo investigadas en este caso de la trama de Odebrecht. Es importante mencionar entonces que en horas de la mañana se vinculó a personajes como Roberto Brin, Evelyn Vargas, Francisco Pérez Ferreira y Nabil Mohan Batka. Y los fiscales Olmedo Gómez y también Mahmoud Daud Hassan sustentaron básicamente por qué consideran que estas personas deben ser vinculadas en este caso. Escuchamos declaraciones en este momento del abogado Roniel Ortiz, quien hace un análisis de toda la sustentación que ha desarrollado la Fiscalía Anticorrupción hasta el momento. Adelante. Hemos estado escuchando a un fiscal ambivalente en sus planteamientos, dando vueltas, yo a veces no sé si estoy en el sistema acusatorio o en el sistema inquisitivo mixto, no sé realmente de qué están acusando hasta el momento del día de hoy, de los alegatos que se han advertido por parte de la Fiscalía, todavía ni siquiera ha salido un cheque, una suma de dinero que vincula a Ricardo Martínez con absolutamente nada. Están haciendo más que nada creo que pataleos de abogados, esperen mi alegato, van a ver cómo Tania Sterling y su ley Camur, por la promesa de un puesto en la Corte Suprema de Justicia, todas las barbaridades que hicieron en este expediente, cómo no investigaron, cómo sacaron a Roberto Roy de esta investigación acusado por el testigo protegido 001, que se llama Rodrigo Tacla Durán, que lo han utilizado en estos alegatos como si fuera un testigo normal con su nombre y apellido. Y no es nada más y nada menos que el testigo supuestamente protegido. Esa información, la licenciada Tania Sterling la extrajo del expediente y no acusaron a Roberto Roy, que sí lo acusan ahí de que hizo contrato falso para la compra de acero y que ese acero nunca se compró y sí se robaron la plata del Estado panameño. Entonces, hasta el momento del día de hoy, una investigación que duró cuatro años, como una investigación compleja, todavía no entendemos cómo la fiscalía, manejada por esta señora, Kenia Porcel, Tania Estela, su ley Camur, Ruth Morcillo, cómo es posible que nunca hicieron un áudito, pidieron a la Contralor y hicieron un áudito para determinar cuáles son los supuestos dineros del Estado panameño que se han dilapidado o se han hurtado. Porque hay una confusión del fiscal en que te habla de soborno internacional, te habla de coima, te habla de regalos, aquí no sabemos ni qué estamos haciendo en esta audiencia, porque simple y sencillamente los tipos penales están siendo muy mal manejados y realmente no tienen absolutamente nada. Esta investigación, como lo dije desde un inicio, es un pollo lleno de plumas, es un pollo jurídico, no tienen absolutamente nada. Ustedes no han escuchado hablar de una prueba, de un documento. Es más, el fiscal Mamá, ahora nos enteramos de que es traductor de portugués, de inglés y de otros idiomas. Ayer presentó a la ciudadanía, a los medios de comunicación, documentación en inglés que se dice por Constitución de la República de Panamá, ni siquiera la puede mencionar, sino tiene la traducción de un intérprete público autorizado. Entonces aquí se le han pasado violando la ley, la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas han sido certeros en determinar que no existe ningún vínculo de Ricardo Martinelli con ningún solo centavo del Estado panameño. Entonces que me vengan y me prueben y me digan cuáles son las pruebas que tienen con Ricardo Martinelli, dónde está el depósito de su cuenta, a su nombre específico. Esperen las sorpresas que les voy a revelar, como Tania Sterling, su ley Camur y ese grupo de fiscales manipularon esta investigación para sacar personas y dejar a otros, hacer una pantomima de un caso histórico, que todavía no le veo lo histórico. Yo fui investigador y yo sé cómo se lleve una investigación. Y esto está muy alejado de lo que es una investigación objetiva y transparente. Gracias. El fiscal Olmedo Gómez es quien debe culminar con esta etapa de la vinculación de algunas personas en este caso y la etapa entonces de la teoría de la fiscalía será cerrada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien más temprano explicó cuáles son los pasos que continúan en este caso. Escuchemos. Todos, de hecho, ya estamos en la parte casi final de los alegatos por parte de fiscalía. Ya se abarcaron el día de ayer 30 imputados, 30 vinculados. Hoy debemos asumir los otros que restan, son 19 imputados. Así es que esperemos que durante la jornada de la mañana se avance para en la tarde finalizar. Es lo que se tiene dispuesto. Bueno, depende también de la organización que tenga la juez. Pero estamos preparados ya para culminar y poder sustentar o terminar de sustentarle a la juez y a la ciudadanía nuestro caso. Nuestro caso y sustentar la vista fiscal. Es decir que ya mañana... Dos de la tarde se debe retomar esta audiencia preliminar para continuar con los últimos vinculados en este caso, de acuerdo a lo que ha explicado la fiscal Ruth Morcillo. Se espera entonces que ya mañana jueves inicie la querella con sus alegatos para luego darle paso a la defensa para presentar sus alegatos. También es parte de lo que ha ocurrido en horas de la mañana en esta audiencia preliminar en el caso Odebrecht. Desde la Corte Suprema de Justicia, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por el informe. Estaremos muy pendientes de cuando se retome la audiencia.